La Boda Y la sonrisa como las flores de reservar Cristal, bonita como el turpeán Que canta en el borichal De sus cabellos y la mirada La cascada que me moja el corazón Y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo, y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Mando en la chacaracha es mi muchacha Con esos ojos tan lindos le estaba lindo Y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo, y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Tengo la yegua en silla para los dos Te sigue bien bonita, señorita Tiene la boca de caña dulce recién cortada Te sigue bien bonita, señorita Y la sonrisa como las flores de reservar Cristal, bonita como el turpeán Que canta en el morichal Que canta en el morichal De sus cabellos Y la mirada La cascada que me moja el corazón Y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo, y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Mando en la chacaracha es mi muchacha Con esos ojos tan lindos le estaba lindo Y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo, y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos